Papá Tú eres mi papá Que me abrazas y proteges y me das felicidad Pues si yo te quiero mucho, tú me quieres mucho más Cuando vamos los dos juntos a la calle a pasear Yo camino muy contento porque voy con mi papá No me importa ser pequeño cuando tú a mi lado estás Pues me subes a tus hombros y todo puedo mirar Papá Tú eres mi papá Papá Mi querido papá Papá Yo te quiero papá Papá Tú eres mi papá Cuando vamos a la playa y me enseñas a nadar Yo no tengo ningún miedo porque estoy con mi papá Cuando vamos por el campo y me enseñas a mirar Yo descubro muchas cosas que nunca voy a olvidar Papá Tú eres mi papá Papá Mi querido papá Papá Yo te quiero papá Papá Tú eres mi papá Cuando llega ya la noche Tú me llevas a acostar Y me cuentas muchos cuentos para que puedas soñar Y después me das un beso Y me enseñas a rezar Y los dos hablamos juntos al papá de los papás Papá Papá Tú eres mi papá Papá Mi querido papá Papá Yo te quiero papá 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 Tú eres mi papá Hola papá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy es un día para mí muy especial Yo quiero cantar una linda canción Para que recordemos todo nuestro amor ¡Sí! ¿Quién me da consejos y me da un beso a la hora de dormir? Mi papá ¿Quién me protege con mucho cariño para sentirme feliz? Mi papá ¿Quién está pendiente de nuestra salud? Y se monta alto si algo hay que arreglar Ese es mi papá Ese es tu papá Un hombre bondadoso y muy especial Quien siempre sonríe cuando llega a la casa después de trabajar Mi papá Quien es cariñoso y nos hace reír mucho cuando se pone a jugar Mi papá Él es nuestro héroe de verdad Y siempre estar allí para ayudar Ese es mi papá Ese es tu papá Un hombre bondadoso y muy especial ¿Quién me da consejos y me da un beso a la hora de dormir? Mi papá ¿Quién me protege con mucho cariño para sentirme feliz? Mi papá ¿Quién está pendiente de nuestra salud? Y se monta alto si algo hay que arreglar Ese es mi papá Ese es tu papá Un hombre bondadoso y muy especial ¡Felicidades a todos los papás del mundo! ¡Felicidades a todos los papás! No me asustan los monstruos ni la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman Papi me defenderá Él me enseña a jugar, a reír y soñar Siempre a mi lado está Y aunque el viento sople Más de lo normal No me importa No me importa Tengo a mi papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Cantaré para papá No me asustan los monstruos ni la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman Papi me defenderá Él me enseña a jugar, a reír y soñar Siempre a mi lado está Y aunque el viento sople Más de lo normal No me importa No me importa Tengo a mi papá Tengo a mi papá Más de lo normal no me importa, no me importa, tengo a mi papá. Fuiste mi maestro, mi amigo y escultor, la voz de mi experiencia, mi cheque al portador. De tus horas de jornada, nunca me has pedido nada, como agradecértelo papá. Fuiste mi pionero, de quien copié mi paz. En vez de dinero, tú me heredaste paz, porque nunca me han fallado, los consejos que me has dado. Como agradecértelo papá. Tú, fuiste responsablemente un tipo excepcional. El calor de tu presencia me alejó del mal, y yo estaré contigo hasta el final. Tu, fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad, mi arquitecto, mi maestro, mi universidad. En un mundo austero, que quita y poco da.